¿Hay hueco para vender teléfonos móviles más allá de Apple? Por supuestísimo que sí. Pues de eso vamos a hablar ahora. Muy buenas a todos, muy buenas y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy vamos a hablar de marcas de teléfonos móviles, de marketing en marcas de teléfonos móviles. Interesantísimo. Este tema, Natalia, ¿cómo llegas a este tema? Brutal, no lo sé. Se me ocurrió hace mucho, porque como hemos tenido parones, lapsus, filomenas, COVID, pues no me acuerdo cómo llegué aquí. Estamos tan metidos en el tema iPhone, iPhone, iPhone. Bueno, vamos a parar un segundito. Sí, un poco por ahí, ¿no? Porque me llega mucha comunicación a la redacción, nos llega mucha información de campañas, de iniciativas que hacen marcas que no son las que tenemos en el top of mind, quizá las más mainstream. Y bueno, pues me parece interesante que analicemos un poco cómo se hace marketing desde estas otras compañías que no son las que están siempre ahí en los rankings o vendiendo teléfonos por encima del resto, ¿no? Lo digo porque, o sea, genial, pero esta disertación antes de que te presente, como que demasiado, ¿no? Pues ya me conoce la gente, ¿no? Muy buenas, Natalia Marín. Y el que no debería. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad. Después de haber verificado que son fieles, cumplidores y defensores de sus marcas. Es que hubiera molado mucho que nuestros invitados vengan con un teléfono de la competencia. Pero bien, bien. Son coherentes con sus principios. Seguro que hay más de uno ahí en la empresa, en la oficina, que dice Nets. Ese teléfono no es de aquí, ¿eh? Por detrás. Por detrás. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña Ramiro Larragan, director de marketing en Huawei España. Muy buenas, Ramiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, espléndido. Gracias. Además, ahora que acabo de verificar que no tengo coronavirus, pues mejor. Todo el mundo habla, Natalia, de nuestro... Nuestro famoso test. Test de antígenos totales. Sí, sí. Exacto. Bueno, pues me alegro que te encuentres muchísimo mejor ahora. Gracias. También nos acompaña Paola Gutiérrez, que es directora de marketing y comunicación en Motorola Mobility. Muy buenas, Paola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo te encuentras? Estoy feliz de estar aquí y encantada de no tener COVID otra vez. Bueno, es que tenemos que ser muy precavidos, sobre todo porque aunque estamos con distancia de seguridad más que de sobra, pues nunca está de más, ¿no, Natalia? Pues sí, hay que asegurar, no vaya a ser. Hoy no nos acompaña Manu Sánchez. No, se has caqueado hoy. Se has caqueado, pero tú tendrás que hacer la decisión. Yo me encargo de apuntar el 20, de contar chistes malos, de meterme contigo y... Por ahí Manu no hace mucho más. No hace mucho más, Manu. 80-20, ¿por qué nos llamamos 80-20? Pues 80% de utilidad, 20% salidas de guión. Que casi nunca se cumple, en caso de cumplirse, pues es al revés. Sí, te lo vas a pasar bien escuchándonos. Bueno, vamos a hablar de esto. Hoy, atención, tenemos público, ¿vale? Al fondo, ¿vale? Sin micrófono y todo. Nos acompaña Manuel De Luque, que le hemos dicho, oye, Manuel, acompáñanos en casi tu inauguración dentro del equipo. Y está Manuel al fondo, con los cascos, mirándonos. Nos saluda al fondo, Manuel. Hola, hola, hola. Oye, pues venga, vamos a entrar en tema, como nos diría nuestro compañero Manu, sobre la pregunta que hemos lanzado. Apple ocupa ese 10% de ventas, pero sin embargo, a nivel de marca de mainstream, de repercusión en sus campañas de marketing y su campaña de notoriedad como marca de teléfonos móviles, es altísima, ¿no? Yo creo que eso es un hándicap, simplemente un icebreaker del mercado. ¿Cómo os enfrentáis a este contexto? Vale, Ramiro. Yo creo que la imagen que tiene Apple en España está muy contaminada de su imagen global. La realidad del mercado en España no es la que acabas de decir. Apple tiene una participación enorme en valor porque solo trabaja el segmento alto de precio, el segmento del Tier 1, que se llama. Me has contradicho dos veces en tu primera intervención, para que quede claro. Sí, sí, sí. Es que aquí o tenemos un poco de rigor o vamos mal. Vamos a ver. Es verdad que la imagen que tiene Apple destaca sobre la imagen de las demás marcas. Es verdad. La realidad de ventas de Apple en España es que su presencia dentro del mercado español es más baja que el promedio que tiene en Europa o en Estados Unidos. Muchísimo más baja. El impacto en el mercado global, Apple es la segunda o tercera marca que más vende. Tradicionalmente, la líder del mercado ha sido Samsung, la segunda hemos llegado a ser nosotros con Huawei y la tercera era Apple, a nivel global, a nivel mundial. Lo que pasa es que el impacto del mercado chino es gigantesco y el mercado chino no es tan conocido en Europa. Si tenemos una visión muchísimo más localista que esta global que te estoy planteando, sí es verdad que Apple tiene una participación. Es seguramente líder de mercado en valor y es posiblemente tercera marca del mercado en volumen. Pero su participación en el mercado español no excede el 11%. Es así. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las marcas que tú dices que no somos mainstream competimos dentro de un saco que nos hace relativamente intercambiables. O sea, cualquier marca de Android puede sustituir a cualquier otra marca de Android. El trabajo que ha hecho cada una de las marcas de Android dentro del mercado de smartphone es un poco más indistinto entre ellas que el trabajo que ha hecho Apple en este mismo mercado. De manera que el espacio que deja libre el de nuevo lo ocupa sin demasiada dificultad otra marca de Android porque aporta experiencias parecidas. O sea, tenéis un reto brutal a la hora. No, no, es bestial. Pero un dato que es bastante llamativo. Si tú haces un escalado del razonamiento de un consumidor a la hora de entrar en relación con la marca, empiezas porque conoce la marca. Segundo, que la considera. Y tercero, que la compra. ¿Vale? ¿Qué es considerar? Considerar es en el mercado español cuando tú decides que te vas a comprar un smartphone, tienes en tu cabeza dos o tres marcas entre las que está la decisión final de compra. ¿Vale? Eso es consideración. La consideración de una marca como Huawei es bastante más alta que la consideración de una marca como Apple. Lo que pasa es que la conversión a ventas finales es muchísimo más alta la de Apple que la de Huawei. A pesar de ser más caro, ¿no? A pesar de ser más caro. Pero es que quien considera a Apple como una de las marcas que va a comprar es porque va a comprar Apple. Porque tiene la guita, ¿no? No, porque ya ha traspasado la barrera del precio. El mercado español es muy, muy peculiar con respecto al panorama europeo de móviles. El peso de los terminales por encima de 900 euros es posiblemente el más bajo de los cinco países más grandes de Europa. Oye, Natalia, con tanto dato, tanto porcentaje, tanto todo. Ha habido un momento que ha hecho los cinco países más grandes de Europa y yo he dejado de escuchar y me he puesto a pensar en Alemania, Francia, no. No sé cuál es. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España. Italia es uno con lo estrechino que es, ¿no? Joder, de verdad. No sé. Venga, vamos contigo. ¿Cómo afrontáis entonces el día a día después de que Ramiro haya metido ahí ese ranking, esos datos? Ese pequeño speech. Luego os hago un mapa. Vale, vale. Sí, por favor, yo lo necesito. Venga, vamos contigo. Bueno, en mi caso es completamente diferente. Motorola es una marca que fue muy top hace unos años. Que, por cierto, también cenó a Ramiro en la intervención cuando ha dicho los Lenovo. Lenovo, sí. Es una compañía de Lenovo. De hecho, trabajamos como One Team, siempre decimos, y estamos, la verdad, muy orgullosos de pertenecer a Lenovo. Pero nosotros estamos en una situación completamente diferente. Motorola es una marca, como decía, que ha sido muy top en el pasado. De hecho, nosotros tenemos 90 años de historia. Nosotros hemos creado el teléfono móvil. Hemos creado el primer teléfono 5G. Y eso, que parece a priori que se nos ve como una marca muy tecnológica con muchas parties, pues se nos ha vuelto un poco en contra. Entonces, mucha percepción de lo que es Motorola, que es una marca antigua. Entonces, yo tengo que luchar contra mis competidores chinos, que son fundamentalmente con los que compito, en una gama, no en la gama alta, evidentemente, más en la gama media baja. De hecho, España, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, es un país muy de promoción referente a la telefonía móvil. En general, somos un país muy procedependiente, ¿no? Sí, es muy promocionero. Y si tú ves lo que comentan los clientes, nosotros trabajamos mucho con el social listening, siempre están viendo, estas son las specs que tiene Motorola, pero Xiaomi tiene las mismas, pero cuesta 10 euros menos. O sea, es una cosa, es una guerra, es así, o sea, es increíble. Entonces, tenemos que estar todo el rato mirando qué están haciendo los demás. Es importantísimo. Me he desviado muchísimo de lo que estaba contando, pero bueno. No, 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 me está encantando, me está encantando. Pero tenemos que estar con 80 ojos viendo lo que está haciendo la competencia. Bueno, pues aparte de la competencia que tenemos a nivel de marcas y a nivel de inversión de nuestros competidores, que invierten muchísimos millones porque ellos tienen un modelo de negocio diferente, ellos quieren conseguir comunidad, sobre todo uno de los chinos, y les da igual perder dinero en estos momentos. Yo no estoy en eso. Entonces, bueno, pues competir es difícil. Pero encima tenemos un problema de percepción. O sea, la marca Motorola es una marca que tiene una percepción, una consideración muy buena, pero todavía no nos están considerando como la última tecnología. Claro. Esto que estoy diciendo es así. Lo estamos trabajando muchísimo y estamos consiguiendo, bueno, a través no solamente de la comunicación de nuestros productos, sino de otras maneras, pues conseguir llegar a esa consideración de la que hablaba. Qué interesante, ¿no? Que dos pesos como los que tenemos hoy en nuestro podcast, Natalia, vengan y se abran así a contarnos cuál es su contexto en el que trabajan. A ver, yo creo que negar una realidad que está ahí de mercado no tendría mucho sentido. Bueno, es que trabajarías con menos información. Claro, y es parte de su día a día, es parte de su trabajo. Yo asumo este contexto en el que yo me muevo y, bueno, pues ahí trabajo diariamente. Exactamente. Preguntabas y comentaban lo del tema de si es rentable o no rentable. Hace poco, insisto, depende de cuándo escuches este podcast. Como siempre decimos. Tendríamos que hacer una grabación de eso. Coñazo. En plan, cada vez que digas eso, que sea una voz, además, como muy Siri. Depende de cuándo escuches. Se lo haría a mano, ¿no? Sí. Bueno, que hace poco, en el momento en el que estamos grabando este podcast, LG ha dicho que se sale del negocio del vertical de teléfonos móviles. Es una marca, yo tuve un LG hace muchos años y, bueno, pues es una marca que ha estado ahí. Luego, si eso comentamos, nuestras experiencias pasadas. Me gustaría saber cuál fue vuestro primer teléfono. Luego a ver si lo podéis decir. Por contrato de confidencialidad, igual lo podéis decirlo, ¿no? Siempre cuento la misma historia. Pues no me la cuentes todavía. Luego hacemos un remember. Hay una pregunta aquí que tengo que hacer. ¿Tú crees que si les dejamos solos podrían, a modo batalla de gallos, soltarse una a la otra en plan, yo fui el primer teléfono, pues yo fui el primero en Europa, pues yo tengo ahora esto y tal. Es como que tenéis muchos insights de posicionamientos y de rankings y de alcance que tiene la marca y me parece como súper interesante cómo os apalancáis en la comunicación a partir de ahí, a partir de la estrategia, ¿no? Creo que me parece brutal porque todos sois el número uno en algo y a partir de ese algo ya empezáis a pivotar vuestra estrategia, ¿no? Me parece brutal. Sí, pero en el caso de Motorola es real. O sea, os he comentado que el primer teléfono fue Motorola y la primera llamada a la luna fue desde un Motorola. O sea, que eso es así y eso es incuestionable, ¿verdad? Ramiro, tú estás hablando de eso. No, no, pero es que mi relación con el mercado de fabricantes de móviles es relativamente reciente. O sea, yo solo trabajo en este negocio desde hace cinco años y medio, pero… ¿Y antes qué hacías? No, antes, 12 años antes tenía una compañía de los aerostáticos. No tiene mucho que ver con esto. No, espera, espera, que te voy a contar mi historia anterior porque voy a apoyar lo que dice ella. Pero, es que tu historia interior no puede ser tan interesante como tener una empresa de conocidos aerostáticos. No, nada que ver, pero es como menos rentable. Venga, dale. Espera, que te voy a contar lo de Motorola. Yo empecé a trabajar en Airtel en 1994. Antes que ganase la aplica, o sea, la aplica que le otorgaba la licencia para operar en GMS, no, en GSM, yo ya estaba trabajando en Airtel. El primer teléfono que tuvimos en promoción fue un Motorola Flair. El primer teléfono que yo tuve en toda mi vida fue un Ericsson GF337, para que lo apuntes. Y búscalo por ahí para que veas cuáles. ¿Cómo te puedes acordar de esas cosas? Bueno, porque es que es una emoción íntima. En el año 94 yo era uno del 0,6%, no, del 0,6... No, 0,6%. Sí, 0,6% de todo el mercado español que tenía un teléfono móvil. Eso es inolvidable. Ya que me han roto el dejarlo para el final, os diré que yo tenía un Motorola Talkabout que me compré con 13 años. Me acuerdo perfectamente que era verde raro, verde moqueta. Pero tú el Flair no sabes lo que era. El Flair, tú sí sabes lo que era el Flair. Yo sé lo que era, pero yo tenía una Alcatel One Touch Easy. Bueno, bueno, pero eso es ligeramente posterior. Y mis amigos tenían un StarTac y yo tenía envidia. Claro, es que el StarTac era la caña. Era de los primeros clan. Pero en ese momento quien lo petaba era Nokia, la verdad. Sí. O sea, Nokia era... Pero yo te digo una cosa, ¿eh? Podemos abrir un melón aprovechando este momento Remember y analizar, que nos contéis un poco ahora cómo es el consumo con el target más adolescente, más joven, los primeros teléfonos, ¿no? Cómo es un poco ese proceso. Porque yo recuerdo que en mi época, por lo menos mi caso personal, es que haciendo el ejercicio previo a este podcast de, a ver, voy a echar la vista atrás. Por eso te decía a ti, Ramiro, cómo te acuerdas de... Porque yo no me acuerdo de los modelos exactos, pero sí me acuerdo más o menos de las marcas de móviles por las que yo he pasado. Yo he pasado, evidentemente, por Nokia, he pasado por LG, he pasado por Ericsson, he pasado por BlackBerry, he odiado el iPhone, tengo ahora un iPhone... O sea, un poquito de todo, ¿no? Un variadito. Y la gente, como que mis amigas, mis compañeros de clase y demás, iban un poco también en esa dinámica, ¿no? De mucho cambio de teléfono, de marcas muy diferentes. Ahora, ¿cómo es ese proceso? ¿Hay más afinidad, más abanderamiento de una marca? ¿Siga habiéndose infidelidad y la gente se pasa de iPhone a Samsung y el año siguiente tiene un Motorola? ¿Cómo es un poco el proceso? Súper interesante este tema. Sí, pero no vamos a hablar de ello. Justo ahora, porque me parece súper interesante. Porque toca otra cosa. No, no, no. Y es que además me parece súper interesante porque nosotros ya no somos tan jóvenes. Ya no somos tan jóvenes y estamos más asentados en una marca. Claro, yo llevo con el iPhone 15 años. Y aparte, captar nuevo cliente, ya no solo robando la competencia, sino gente que sea su primer teléfono. Yo tengo un par de anécdotas. Súper interesante. Sí, empecé la universidad con BlackBerry y luego ya me pasé al iPhone y desde entonces. Me interesa mucho el tema de algo más técnico. Porque claro, vosotros hacéis marketing a partir de una marca, pero sobre todo a través de un producto. Es decir, o al revés, a través de una marca y a partir de un producto. ¿Hasta qué punto tenéis capacidad en la sugerencia, en la participación, en el desarrollo tecnológico, en la innovación de producto? Que siempre se habla de que marketing es mucho más, no solo public y estrategia, incluso también participación en producto. ¿Eso cómo lo vivís? A veces pensáis en, si mi producto fuera más de esta manera, podría ir por aquí o necesitaría que mi producto avanzara desde este punto de vista para conseguir mayor cuota de mercado. ¿Ahí participáis? Me interesa muchísimo este punto para saber si marketing es tan amplio o en vuestro caso, obviamente también entiendo que habrá muchas limitaciones. En mi caso… Ah, te dice, yo no, yo quería el último teléfono. Correcto. Lo hice en mi casa, en un lápiz. Dame un destornillador y te lo pinto aquí. No, no, no. No, no. Y la intervención en el diseño de producto es ultralimitada. Ultralimitada. Últimamente, diría hace tres años, se entregan en el mercado europeo versiones beta de los productos para que después de una revisión de expertos se introduzcan mejoras, pero que afectan estrictamente al software y además al software para Europa. Y son… Aunque para nosotros es un paso de gigantes, pero son realmente muy, muy pequeños ajustes los que se pueden introducir. O sea, el producto en nuestro caso, y me imagino que en el nuestro será parecido, llega a meter una caja prácticamente inviolable completamente y nosotros tal cual lo colocamos en el mercado. Sí, es verdad que tenemos mucho training previo de todos los key selling points del producto para trabajar un poco la comunicación y la implementación de activaciones que empujen hacia la imagen de ese producto en esos key selling points. Pero la intervención en el diseño del producto, ultralimitada, si alguna. Estoy de acuerdo. Lo único que nosotros podemos, por ejemplo, hacemos las presentaciones de porfolio a los partners de negocio, entonces ellos a veces nos hacen sugerencias, pues la gente viene pidiendo, no quieren esos píxeles o no quieren esa resolución de pantalla, están pidiendo esto por ese precio, entonces en ese momento, pues a lo mejor podemos amoldar un poco las specs con el precio, pero no es lo habitual, como dice Ramiro. Pero en cualquier caso, yo creo que estamos todos más o menos trabajando sobre lo mismo y lo que comentabas tú antes es que… Y vamos, te doy la razón. Gracias. No sé de qué, pero te lo hagas tú. Bueno, lo que quiero decir es que las marcas aquí, la percepción de la marca y la consideración de la marca es fundamental. O sea, si la marca no tiene esa awareness que necesita, no va a vender. Porque todas las specs son muy similares entre unos fabricantes y otros. Esta semana he escuchado la palabra specs como diez veces entre el podcast y otras ocasiones. No, yo no la decía. Yo solo en este podcast. Como siete, Iván, ya creo. Pero en el tema de public display también. Oye, pásame las specs, tal. Ah, vale, vale. O que eso es este como… Qué cool ya. Sí, como que ha avanzado. O me he hecho más joven. Eres más marketing. Yo justamente hoy he comido spec. O sea, que… Estaba a tope, ¿no? Spec es una especie de jamón a un maro. Es italiano. Sí, sí. Muy rico. Entonces hoy justo he comido spec. Muy bien. Es lo que decía. Ahora sí. Ahora sí me interesa mucho la propuesta. Los Z, ¿no? La propuesta que tú has hecho me parece brutal, ¿no? Porque yo la verdad es que creo que también será mucho precio dependiente, pero también… Pero luego aparte es que es lo que decían ellos al principio, ¿no? Ahí realmente casi que no compites por producto, por marca de móvil. Es sistema operativo. El que se comparte es el de Android, que es una penetración pues global enorme. Y luego estamos los frikis y raros de iOS, ¿no? Entonces, ante el mismo sistema operativo y una innovación entre comillas. Igual podéis estar en desacuerdo conmigo totalmente. Yo hago mi family test personal conmigo misma. Una innovación limitada porque al final un móvil pues es un móvil, ya está. Pues si se pliega, no se pliega, se dobla, no se dobla, pero en cuanto uno hace uno que se pliega lo hacen el resto y ahí te quedas. O sea, ¿cómo? Pero la afiliación a un grupo… No tanto, ¿eh? No tanto. Ahora me rebates. Bien, bien. Encantadísima. Entonces, esa es un poco mi duda, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que se afilien y que vayan siempre con Huawei, Motorola, LG, ahora ya no, con quien sea, ya para siempre? Bueno, y el que tenga un LG es un old school, ¿eh? Ya, totalmente. Por lo menos les van a dar soporte un tiempo, han dicho, pero… Bueno, aquí como todo en la vida, aquí el dinero tiene mucho que ver y la inversión. Entonces, nosotros, en general, los fabricantes pues no van solos, van de la mano de sus partners de negocio que son por toda la parte de retail o incluso los operadores. Entonces, tú llegas con tu saco de dinero y dices, tengo esto para invertir. Entonces, ellos, nosotros hacemos dos tipos de inversión, una parte de marketing y publicidad y otra de apoyo al terminal con tarifa. Entonces, bueno, pues también depende mucho de eso. Si tú pones un terminal a cero, evidentemente lo vas a vender mucho más que cualquier otro. Sobre todo, estamos hablando de volumen, no estamos hablando ahora de valor. Entonces, es muy importante el nivel de inversión que tenga cada fabricante para conseguir esos objetivos de ventas. No lo olvidemos. Claro. A ver, hay una conclusión que yo me planteo a veces y os la propongo a ver qué os parece. El mercado español tiene una estructura de precio determinada. Es decir, la inmensa mayoría del mercado español está en terminales de 400 euros para abajo. Es así. La inmensa mayoría está de 400 euros para abajo. Medio-medio, alrededor del 40 y tantos por ciento. Es que no me sé el porcentaje exacto porque esto varía mucho con las ofertas de los terminales de último momento que no estoy tan actualizado. Cuando tú acudes a... Imaginaos una estantería blanca sin ningún otro estímulo. ¿Vale? Querido oyente, imagina una estantería blanca sin ningún otro estímulo. Cerrad los ojos. Ved una estantería blanca. No. Sin ningún otro estímulo. Tú vas a una estantería blanca con un presupuesto limitado. ¿Vale? Con ese presupuesto limitado en mi hipótesis y os la planteo y me la discutís, por favor. En mi hipótesis te miras hasta la última de las especificaciones. ¿Por qué? Porque tu presupuesto es limitado y dices, vale, yo quiero con mi presupuesto el que tenga más memoria, más megapíxeles, más pantalla. No, no. Las especificaciones, las famosas specs. Specs. Se dice specs. Las famosas specs. Las famosas specs. Porque tu presupuesto es limitado y tienes que tener una base de comparación objetiva. Si vas con un presupuesto ilimitado, literalmente, te compras el que te mola y supones que todas las specs la tiene. Entonces, tú tienes 1.500 pavos, el que te mole. Que el que te mola más en ese momento es un LG, el LG. Que te mola un Huawei, el Huawei. Que te mola un Samsung, el Samsung. Y si vas con la preidea de que te vas a comprar un iPhone, el iPhone. A mí me gustaría rebatírtelo, pero claro, siendo director de marketing de una marca como Huawei, tiene pinta de que no solo es tu hipótesis, sino que hay un estudio de mercado por detrás que habrás hecho o propuesto o algo, digo yo. Hay estudios de mercado, pero te puedo sacar muchas evidencias en tu vida normal. Pero es que fíjate, yo bajo mi hipótesis voy un poco en la línea de lo que ha hecho Paola y me gustaría también hablar de ello. Cuando la compañía de teléfono está ya ofreciendo el teléfono, el terminal, al final es gratis, es por 19 euros, es por 7,40, es simplemente te subo un euro más al mes. ¿Cuánto tendrá eso que ver en el público joven? No creo que existan las estanterías blancas porque esa estantería cada vez tiene más ruido, más contaminación y en el caso del público joven ante un presupuesto más que limitado, sino un presupuesto aproximado que puedo conseguir, no, he conseguido ahorrar 60 euros, tengo 60 más 60 que me van a dar por lo que sea, no tengo 120 euros, me voy a comprar a lo mejor el que más mole dentro de mi grupo de amigos, el más diferente, el que a lo mejor tenga un color que me guste más, también ese punto de afiliación dentro del público más, eso digo, 13 años que me estoy inventando la cifra de penetración de mercado, a lo mejor ya estamos en 11, no lo sé, pero yo voy más a compañía, anuncio en tele de ahora puedes o incluso telemarketing de ahora tienes la posibilidad de darle esto a tu hijo o él lo ve de alguna manera que por 7 euros se puede llevar un teléfono, incluso más el grupo de amigos como una influencia, es decir, la estantería blanca que tú dices, yo la veo súper contaminada, ese es mi planteamiento. Paola, ¿me apoyas? Te apoyo. ¡Toma! ¿Natalia? Estoy pensando. Vale, vale. Es que la reflexión la he sacado yo para sacar ideas. No, no, pero en realidad lo que dices es verdad. O sea, lo que dices es verdad, no es que te apoyes, que es completamente razonable. Vale. Yo creo que la decisión es una decisión multivariable. Multivariable quiere decir... No, es una decisión multivariable. Quiere decir que tú tomas una decisión en base a la mejor combinación de decisiones, pero la mejor combinación de decisiones no es todas buenas, es qué cedes para tener otra mejor en otra cosa que te interesa más. Claro, lo que pasa es que sí que vosotros jugáis con ese punto de volumen con compañía y es la propia compañía la que está hablando de vuestro teléfono que yo no sé también cuál es la relación que tenéis con las compañías a la hora de que sea la compañía la que está haciendo la planificación publicitaria de vuestro terminal. Ese es un acuerdo complejo el que lleváis con las teléfonas. Con los operadores. Con los operadores, sí. Yo llamo compañías, efectivamente. Compañías telefónicas. Efectivamente, perdón. Vale, vale. Porque eso al final es un acuerdo entre, en este caso Motorola o Huawei que llegáis con Telefónica, con Movistar, con Vodafone y a partir de un paquete. Sí, y como todo y lo vuelvo a repetir, tú llegas con el que tenga más inversión es el que se lleva. Claro. Entonces, es así. Yo creo que es también a ver, no es una decisión de blanco y negro. Solamente lo pongo en términos de blanco y negro para debatirlo. Pero no es una decisión de blanco y negro. Una marca que llega con un producto que es demandado naturalmente por el mercado no tiene que hacer tanto apoyo de co-marketing como una marca que no tiene esa demanda natural del mercado. Es lógico. Una compañía, me da igual, cualquier operador, cualquier operador y decirle que queráis, tú llegas con una propuesta de un producto con una demanda prevista determinada y el apoyo de co-marketing, de joint marketing, que es como se llama dentro de mi compañía, no necesita ser tan potente. El truco es que el joint marketing es un toma y la demanda potencial es un te voy a dar. Hay un refrán que dice más vale un toma que mil te voy a dar. Pero es verdad. ¿Hay un refrán así? Sí, sí, hay un refrán que dice más vale es mejor un toma que mil te voy a dar. Yo lo del pájaro. Pájaro en mano y ciento volando. Más de pueblo un toma que más mil te voy a dar. Yo tampoco. Vale. Entonces, es verdad que el trabajo de generar esa demanda que haga que el ciclo natural del producto sea más saneado, sea más una estrategia una estrategia de pull que de push es algo que con los ciclos de vida que tenemos de productos o nosotros por lo menos en Huawei no podemos trabajar tanto. En cambio, una compañía como Apple que tiene un lanzamiento al año lo trabaja con un ciclo de vida de un año. Claro. Entonces, hay muchísimos condicionantes muchísimos claro, claro. Es que hay muchísimos condicionantes de cada una de cada una de las marcas que funciona como puede. Entiendo que vosotros cuando vais a hacer una negociación con un cliente final normalmente un operador ¿Te refieres a Motorola en este caso? Me refiero a Motorola por supuesto. Iréis con una propuesta de Join Marketing y eso será parte del paquete de colaboración. Entiendo. Hacemos, siempre presentamos y me oye Germán me mata un plan 360. Germán es su marido que es un creativo publicista. Es que es genial esto. Uno habla de vosotros como si hubiera público y estuviera mirando nadie sabe que justo la has mirado a ella y luego llega Paola y dice no, si me escucha Germán como si todo el mundo supiera quién es Germán. Hola Germán, ¿qué tal? Esto es genial. A ver, entonces vosotros hacéis un plan 360. ¿Vale? Estamos enseñando en ese momento un plan 360 que consiste en todo el plan de punto de venta no sé vosotros que es súper importante en España. Tener presencia del punto de venta no solo a nivel visual de branding sino también de promotores. Los promotores tienen que estar súper bien entrenados, tienen que estar súper motivados, todo eso lo tenemos que poner encima de la mesa. Ahí sí que participáis y tenéis mucha involucración. Totalmente, nosotros tenemos hasta un grupo de WhatsApp con los promotores. Dios mío. Sí, sí, sí. Eso es muy... ¿Y os pasáis noticias de Reason Why en el grupo de WhatsApp? Absolutamente. A partir de hoy sí. Nos compartimos absolutamente todo, todo lo que se puede compartir, pero no mandamos bromas, tonterías, pero sí cosas interesantes de noticias. ¿Estás queriendo decir que nuestras noticias son bromas y tonterías? No, lo vuestro no. Y eso ayuda mucho y luego les ves muy motivados porque un promotor no motivado pues es tirar el dinero. Entonces, bueno, en nuestro caso estamos muy contentos entonces vamos con ese plan, vamos con el plan de branding puro y duro, o sea, la comunicación de Motorola puro y dura que también interesa porque al final no solamente son los planes de co-marketing y con todo eso luego también ellos nos dicen bueno, es que nosotros lo que queremos es que alguien entre las tiendas y diga oye, que quiero un Motorola. Eso es muy importante. Entonces, bueno, es un trabajo muy duro, es un marketing de guerrilla, pero bueno, unas veces va mejor, va peor, pero yo creo que es el camino que hay que seguir. Es un... Qué interesante esta parte del punto de venta. Vamos a hablar de los flagship. Vamos a hablar también y yo igual os pregunto algo también de patrocinio y eso, pero antes de todo de pasar por ahí, es que estamos tocando tantas partes, Natalia, tantos conceptos, tantas áreas en las que el marketer tiene que actuar que para esto hay que estar formado y requeteformado, ¿no? Hay que estar a la última, ¿verdad? Pues sí, y efectivamente nuestra recomendación... Nuestra recomendación para que consigan llegar ahí... Para que llegues a donde tú te lo propongas es que te formes con ESIC Business School. Te cuento que el propósito de ESIC es contribuir a que el alumnado se transforme para que se pueda desenvolver con éxito en su vida profesional, que yo creo que es algo que todos buscamos y perseguimos. Vale. Pero además que lo hagan también hablando un poco de ese propósito de una manera responsable, con valores éticos y que puedan hacer un poco de motor de cambio dentro de sus organizaciones. Y eso lo pueden aprender en ESIC. Y eso, esa misión y esos valores están en ESIC como compañía y se lo trasladan también a los alumnos para que lo apliquen en sus compañías. Así que, ya sabes, nuestra recomendación es que te formes con ESIC para llegar a ese Transforming People. Bueno, pues ahí lo tenemos, ESIC Business School. No recomendamos ningún máster en concreto, sino en general algo transversal, ¿no? Hoy te he dado una parte ética profunda de propósito. ¿Cómo te pones? Es que es impresionante. Vale, ahora sí, el tema de los flagships que... Uf, tú te acuerdas, tú sabes que hay gente una vez entrevistamos... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Magnolo. 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 ¿Y el otro cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo, pero no sé si era Magnolo o el amigo de Magnolo que los entrevistamos cuando abrió la... No, cuando se empezó a vender el Apple Watch aquí en España, me parece, hicieron la típica cola de ser los primeros y les entrevistamos y nos contaban que ellos sus vacaciones las planifican en torno a visitar las tiendas de Apple por el mundo y habían estado en cientos de tiendas de Apple, se las conocían todas y siempre que iban de vacaciones era para visitar la tienda de Apple y ya que estoy aquí pues me quedo, pero principalmente por eso. el concepto flagship... Sí, Daniel Fitch, correcto. Pero el concepto flagship ¿hasta qué punto puede calar y llegar a los fans de una marca? En este caso de Apple que podemos cuestionar un poco el nivel de absurdo del fanatismo que se critica mucho y Samsung siempre se está metiendo con ese punto en su publicidad comparativa ¿no? Pues fíjate que está bien porque al final es un insight y sobre ese insight le puedes ver la ridiculez y a partir de ahí pues sacar una campaña. Sí. Yo no lo veo ridículo, yo veo una actitud, una decisión ante... Igual que hay gente que le gusta hacer turismo para ver escenas de películas donde se grabaron, pues hay gente que le gusta hacer turismo para ir a las flagship en este caso de esta compañía o a Zara. O a Zaras. ¿Cómo que a Zaras? Sí, que vas a Nueva York y buscas Zara. No, pero eso es distinto, eso ya ha sido a Nueva York. Nosotros cuando conocimos a McNolo y Daniel Fitch, McNolo se hace llamar McNolo, en verdad es Manolo, no le llamaron así, McNolo y Daniel Fitch que siempre va a decir que van a ver con Anne Fitch, entonces por eso se hace llamar Daniel Fitch, ellos no es que cuando vayan a las ciudades van buscando el flagship sino que van a ciudades donde no hayan ido a un flagship. Si ya han estado en el flagship de Nueva York pues ya no van a Nueva York. ¿Para qué? Ya lo he visto muchas veces. Si la reforman entonces sí que vuelven. Me parece brutal, me parece brutal. ¿Hasta qué punto las flagship, y no sé si tenéis, a lo mejor me dice ahora Ramiro o Paola que ellos tienen un listado de fans lovers de flagship que podría ser un club. Igual que los parques de atracciones tienen gente especializada en roller coasters que van a ir a visitar sus montañas rusas. ¿Tenéis grupo de fans en WhatsApp de gente que vaya a ir a visitar un nuevo o algo? No, no. Hombre, claro que sí. ¿Ah, sí? Pero a mí la de Huawei me gusta, la de Gran Vía es chula. Es bonita. Es muy chula, pero en el momento que se diseñó y se abrió no es en este momento. Entonces, seguramente hay un pequeño desajuste entre ese diseño que es un poco inmóvil y lo móvil que es toda la situación. Ya. pero no, no. Magnolo y ¿cómo es? Daniel Fitch. Daniel Fitch. Sí. A ver, Cromion Fitch. Pues me parecen personas muy, muy extravagantes. Puede ser, puede ser. No está mal. Hombre, podían haber cogido... Yo pensaba que Magnolo se llamaba por McDonald's. O sea, decía, a ver por dónde va a salir con esto porque me va a dejar flipado. No, no. Nosotros no tenemos un club de fans de perseguidores de flagship de Huawei. Pero ¿hasta qué punto influyen vuestros puntos de venta o vuestros grandes centros neurálgicos hacia el público? Nosotros no tenemos puntos de venta a Motorola. No. Se está poniendo un proyecto piloto, se está extrapolando a toda Europa. Vale. Ha empezado en Italia, pero de momento aquí nosotros no tenemos nada. Vale, pero sí la parte de punto de venta cuando... Estamos hablando del retailer, ¿no? Del retailer, ¿no? Ahí sí. Obviamente, lógicamente. Claro, es que hay marcas que tiran por esa estrategia, marcas que no, depende un poco de la visión de cada una. Yo creo que es... Yo creo que tiene que ver un poco con una comunicación de un cierto nivel de arraigo con el país, creo. Que va un poco por ahí. Normalmente una flagship como la de Huawei, la de Gran Vía, pues tiene muchísimo más de punto de encuentro y de punto de experiencia de marca que de punto de venta. Claro. No sé muy bien cómo serán las cuentas que se hacen para esto, pero idealmente es un punto de encuentro y un, digamos, un puñetazo en la mesa de aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Es más bien esa simbología. Es publicidad exterior. Es publicidad exterior, pero es que hay muchas marcas muy, muy, muy potentes en el mundo que su estrategia de comunicación se basa en los puntos de venta. Habéis dicho Tara, pues Tara es clarísimamente una. Efectivamente. Y el tema de la distribución de Apple, que es puro flagship. Estamos hablando demasiado de Apple, ¿no? Sí, sí, es verdad. Invítale a otro día y que ellos hablen de nosotros. Ni lo cuente, ni lo cuente. Protesto, protesto. Exactamente, exactamente. Se acabó. Se acabó. Paola, yo sí quiero que me cuentes si participáis en el discurso de venta, en estos puntos de venta en los que habláis y les decís si hacéis formaciones desde la marca, ¿vale? Quiero que vayamos ahí. Y luego también quiero que me cuentes esto de los 10 años de familia G. O sea, tienes doble intervención, ¿vale? Porque lo de la familia G, estos 10 años, yo lo siento, no sé lo que es. Entonces, vamos primero con lo de los puntos de venta y luego me cuentas la de la familia G. Sí, no, por supuesto, lo que he comentado antes, nosotros estamos formando continuamente a los promotores, no solamente con el WhatsApp, sino que tenemos... Es parte de tus funciones dentro de la compañía. Es parte de mis funciones y ahora, bueno, pues el problema es que no podemos reunirnos y no podemos hacerlo presencial, pero siempre ha sido presencial y hemos pasado pues veladas muy interesantes porque al final, pues como aquí, ¿no? Es que no estás de una manera muy rígida y tú estás aquí, el fabricante aquí, el promotor aquí, sino que intentamos interactuar y sobre todo también recibimos los inputs que nos cuentan ellos de los puntos de venta. Por ejemplo, no sé si os habéis enterado de que Morat, que yo no le conocía, que es un... ¿De quién? Morat, un cantante. No, no es un grupo, es un cantante catalán que ha compuesto una canción que se llama Los tipos duros llevan Motorola. Es Trap, ¿no? Trap se llama, yo es que ya tengo mucha edad. Me suena. Sé que se llama Trap, pero no sé si Morat canta Trap. Sí, pues Morat se llama. A ver, Ramiro está en Trap. pero, no, estoy en contra, pero me parece que Morat no es cantante de Trap. Morat es un grupo y Morat, o sea, Morat es un grupo y Morat es un... Ah, o sea, que hay un cantante además que se llama Morat y es este, ese no. El lío, por Dios. Creo que está haciendo la diferenciación entre la D y la T. Morat, Morat. Ah, Morat con Dinamarca y Morat con Perú. Acabáramos. Es que me cuesta, igual que Madrid, digo Madrid y me dicen, no, que es Madrid. No, 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 no es tú, es nuestro soy. Es Madrid con tilde en la I. Es el micrófono este que no funciona bien. Exactamente. Entonces, hay un cantante que ha cantado una canción a favor de Motorola orgánicamente, ¿no? O por lo menos vamos a decir que es orgánico. Totalmente, totalmente orgánico. Qué guay. Doy fe. Ha sido un éxito alucinante en las redes y, bueno, yo he contactado con él, Porque esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Claro. Pero nos contaban los promotores al hilo de esto que la gente joven entra en los puntos de venta diciendo, quiero Motorola, los tipos duros llevan Motorola, porque la canción se llama así, los tipos duros llevan Motorola. Llevan Motorola. Entonces, bueno, pues ese tipo de feedback nos viene muy bien porque dices, oye, nosotros tenemos un target, no me gusta hablar de targets, pero es verdad que nos están marcando un poco desde Europa que tenemos que ir al público, al Millenial. Yo no estoy muy de acuerdo, siempre voy un poco voy a la contra de lo que hacen en Europa porque yo creo que España estará de acuerdo conmigo. Es un mercado completamente diferente a todo y yo creo que la generación Z, nosotros tenemos una oportunidad con la generación Z, claramente, porque además es una generación que no tiene tantos prejuicios, porque no conocen tanto la marca y, oye, puede ser algo interesante que, ¿no? Completamente. Sí, contando aquí mi estrategia. No, 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 es que estoy muy de acuerdo contigo, yo lo mencionaba, porque al final el Millenial para captarle le tienes que captar robando de la competencia y a la generación Z puede ser que no, puede ser que sea, oye, tu primera experiencia de compra es esta o tu segunda experiencia de compra es esta, pruébanos y a partir de aquí. esa percepción, igual que decía antes Paula, de que se ve la marca como algo antiguo, viejo, entre comillas, un Z pues no lo tiene ahí. Si encima lo lleva uno que canta trap y que no sé qué, pues ya está, ya lo tienes hecho. Si quieres, luego cuando tengas este podcast coges el trozo en el que decimos desde Reason Why aprobamos completamente tu propuesta hacia la generación Z y ya puedes ver. ¿Se lo presentas a Europa? Lo presentas, tienes el cortecho. No, no, un día me voy a... Me estoy buscando un disgusto porque siempre llevo la contraria. No, pero, pero, bueno, me parece muy interesante y también me parece muy interesante lo que habéis descubierto a raíz del trap, ¿no? Que lo que habéis descubierto... Primero seguro que habrá sentado un poco mal de que por qué no se me ocurrió a mí esto, de pedirle a un cantante que cantar una canción, ¿no? Igual, ese tipo de acuerdos de decir, oye, ¿y si le pedimos a este cantante que haga un... Un guiño? Un guiño. Es que eso se puede... A lo mejor eso te pega mucho más que una campaña en público, Aquí entramos en el mundo influencer, por ejemplo, que yo... Y se me van a echar encima muchas personas, soy bastante contraria al mundo influencer, no me lo creo, porque al final... ¿Estás en contra? Sí, sí. ¿De todos? Sí, y en el mundo del fabricante, no sé vosotros, se usa muchísimo. En Europa siempre están enseñando best practice de no hemos usado estos influencers, pero yo no me lo acabo de creer porque les estás pagando, pero en el caso de Morat fue algo completamente orgánico, entonces que yo ahora le use como embajador de la marca, por ejemplo, que no es una cosa que tenga ahora mismo cerrada, es algo que es... Cerrada, que no hablada. Es espontáneo, o sea, es natural, o sea, es creíble, porque este tío ha... Este tío, este chico... No pasa nada. Ha cantado una canción que habla sobre Motorola y yo no se lo he pedido, no se lo he pedido a nadie. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues sí, pues hay que explorarlo, pero no creo que funcione mejor nunca un influencer o un embajador de la marca que la propia comunicación en sí. No se me olvida que vamos con la familia G, pero es que has abierto un melón y le tengo apuntado a Ramiro. ¿Cómo ves el tema de los influencers? Demasiado manido. Demasiado manido, ¿no? Sí. Yo creo que el approach súper profesional del influencer podría haber estado bien, pero ahora mismo es dificilísimo distinguir lo bueno de lo no tan bueno. Es que además yo creo que marcas como vosotros, más que influencers, a lo mejor deberíais ir a celebrities, ¿no? O sea, que aparezca Messi con un móvil vuestro ya igual lo revienta, ¿no? Pero yo ahí estoy con ellos, no me parece creíble. Es que es verdad que yo creo que en una marca como las nuestras, bueno, como la mía, para hablar solo por mí, el aspecto de, o sea, si un porcentaje razonable del público que ve un mensaje lanzado por una celebrity en nuestro nombre dice, porque tienen pasta, lo tienen, es más negativo que positivo. Claro. O sea, conseguir el, digamos, la autenticidad en la comunicación de un celebrity es un trabajo de muy medio plazo, que tiene muy componente de casualidad, por el ejemplo de Morad, me vale, y que no todo el mundo lo hace bien. Es decir, bueno, no voy a usar ejemplos de otra marca. No, es que luego tienes... No, pero es que iba a deciros, el caso este, dices, vamos a... Mira, un ejemplo de nuestra marca. Nosotros hemos tenido como celebrity, como, sí, como embajador de la marca a Messi, en concreto a Messi. Pues yo te la había tirado, le había apuntado. No contratado, no contratado ni por España ni por Europa. Messi, en el caso concreto de España, es una figura muy controvertida, porque en España es que somos muy visceralmente de un club o de otro. Entonces, si te toca el club que no es Messi, o sea, Messi no es una personalidad que sea representativa de todo el mundo. Claro. Si en vez de coger a Messi, hubiesen cogido a Beckenbauer o hubiesen cogido a... Beckenbauer es un jugador de fútbol, Natalia. Ok, me lo imaginaba. Creo que era un filósofo. Eso es Open Hour. No, no, Beckenbauer o Beckham por coger otro que tiene, que excede un poco su vertiente deportiva. O sea, que tiene vida social, que tiene presencia social y que tiene otras virtudes que Messi, que es el jugador mejor del mundo de fútbol y punto. Que no tiene nada más. Ahí lo deja. Globos aerostáticos y el Barça. Que digo, ahora hablamos, que luego tienes los casos que igual estabas pensando en eso, no sé, de promociono Samsung y envío el tuit desde el iPhone, que esos hay muchos muy sonados. A nosotros nos pasa mucho. Pero eso a nosotros nos duele mucho, pero no creemos, o sea, de verdad yo no pienso que tenga una trascendencia tan universal como nos lo ha tomado a nosotros. No, claro. Pero sí que, supongo que lo habéis notado en vuestra cuenta de resultados, a nosotros nos pasa muchísimo porque tenemos un Huawei para hacer fotografías. Lo notamos, lo notamos. Claro. Hay un pico ahí en Nielsen que te caga. Por eso, efectivamente, nosotros dentro de la empresa está el Huawei. Exacto. ¿Quién tiene el Huawei? Porque es para las ruedas de prensa y tal, antes cuando se podía ir a eventos y cosas, es el que mejor hace las fotos. O sea, el iPhone está años luz, años luz. El iPad, el iPhone, todo lo que tenemos aquí. Pero en oficinas sí que tenemos todo Apple, pero cuando salimos fuera es trípode y Huawei. Me llevo el Huawei. Sí, y no sabes, o sea, caer con una rueda de prensa es que lo notamos. Protesto. Hay 3.000 topics, ¿no? Lo notas, lo notas en el pico de ventas cuando tienes una rueda de prensa, pin. Tiene que, sí. ¿Protestas por qué? No, tú. Era una broma, era una broma. No digo, igual estoy a punto de llevar un móvil mejor. No he probado la cámara de los recientes Motorola familia G. Ya la probaréis, la probaréis. Vamos, acaba de comprometer. Bien, me tienes que contar tu experiencia de los glúes aerostáticos. Vale, es imposible que te vayas de aquí sin contarlo. Por supuesto. Por supuesto. La familia G, vamos contigo con la familia G, cuéntanos 10 años y luego vamos con los glúes aerostáticos. Solo era para que me felicitarais que hacíamos 10 años de lanzamiento de familia G. ¿Pero qué es familia G? La familia G es la familia de, vamos, el modelo de teléfonos Motorola que más se vende en el mundo. Vale. Hemos vendido ya 100 millones de equipos y bueno, pues es que estamos de enhorabuena. Bueno, pues enhorabuena para vosotros. Acabamos de lanzar más todavía el G30 que es un teléfono espectacular y el G50 que es un teléfono 5G a la alcance de todo el mundo. Pues para vosotros va a estar este aplauso. Fatal. Es que a ver. No va a volver, ¿eh? No, 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 no. A ver, tengo nueve botones y cada uno, antes tenían colores y ya no, entonces ahora me equivoco a veces, perdóname. Decía, a lo mejor salen risas, es que ya no sé cuál es el de aplausos. Tú intentalo, lo que sea. Gracias, gracias. Para vosotros. Vale. Globos aerostáticos, ¿cómo es esta transformación humana y el viaje metafísico que recorre tu vida para pasar de tener una empresa de globos aerostáticos o ser el director de marketing de Huawei? Guau. Porque sí que ha habido una reflexión interna humana. Sí, sí, sí. Perdóname que me intente meter tanto de ti en este tono, pero quiero aprovecharlo. No, 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 pues mira. En 2003, que fue inmediatamente después de la migración de marca de Airtel a Vodafone, pensé que mi etapa dentro de esta compañía era, bueno, había tocado fin y decidí cambiar de negociado. Entonces, me fui de Vodafone y cuando estaba en la calle dedicándome a mis propios asuntos, un amigo mío me propuso ir a volar en globo un día a una zona cerca del escorial. Que es como la zona típica donde se inicia todo el mundo, ¿no? En globo aerostático. Bueno, vaya, ya la he liado. Perdón. ¿Para qué hablas? No sé, no sé. Como en Madrid es como que vuelas en el escorial, ¿no? No, 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 no. El escorial es muy jodido para volar, ¿eh? No, no, no. Es muy, muy difícil volar ahí. Como ves mi... No, no. Era en un aeródromo que había ahí en Villanueva del Pardillo y hicimos un vuelo precioso y ahí empezó a surgir un poco la idea de montar una compañía de globos aerostáticos. Entonces, constituimos una compañía que se llama The Balloon Company con tres socios inicialmente y estuvimos operando con ella pues muy felizmente hasta el año 2010, me parece. En el 2010 nos pasó por encima toda la primera crisis económica esta que tuvimos pero nos recuperamos de esta crisis económica o sea, estábamos saliendo y tal. Entonces, de mi historia... Podrías haber hecho un storytelling un poco más adaptado que si has hecho nos pasó por debajo con estas globos aerostáticos. No, no, pues hasta con los globos aerostáticos nos pasó por encima. Bueno, pues el caso es que en 2015 recibí súbitamente una llamada de una persona que se llamaba Pablo Wang que me invitaba a un café para contarme un proyecto. Entonces, el proyecto que contó en ese momento fue Huawei había entrado en el mercado primero fabricando teléfonos de marca de terceros, o sea, teléfonos de operadores, la marca blanca de operadores. Después empezó su carrera en el segmento bajo y medio bajo de precio con terminales con marca propia de Huawei y querían dar a partir de 2015 el salto a competir en el Tier 1, en el rango por encima de 700 euros en aquella época. A mí, como me llamó súbitamente y sin esperármelo, la verdad es que me llenó de emoción, dije, joe, alguien que 13 años después se acuerda de mí para un proyecto como este por mi historia de Airtel de hace 20 años, me dejó flipado y no pude por menos que decir que sí y además es como no sé, es como rejuvenecer de repente 13 años. O sea, estoy 13 años metido en un congelador ajeno totalmente a estos mercados y de repente me sacan y me ponen ahí en la palestra. Qué reflexión, perdón, ahora me sigo continuando la cronología me parece súper interesante, pero qué reflexión cuando tú haces bien tu trabajo, vas al máximo, de verdad intentas desarrollar lo máximo que puedas dentro de la compañía, poner todo tu talento al servicio de una compañía y luego lo dejas y lo dejas y haces cualquier cosa que te llene, que se te presente en tu vida como imprevisto, que simplemente el de venir, y también lo vas haciendo no sé si al máximo pero lo vas haciendo con ese sentimiento de esto me realiza, pero si has dejado buen pozo antes y de verdad has sido a tope con tu talento, 13 años después te pueden llamar y te dicen oye, perdona, me acuerdo de ti y qué te parece si ahora hacemos esto y además probablemente humanamente tú estabas también más completo después de 12 años haciendo algo tan diferente con una perspectiva no sé, tan... Es que la vida de tu propio negocio es muy aleccionadora, muy, muy aleccionadora. No sé de qué me hablas. Es muy aleccionadora. Entonces, en realidad, sí, sí, maduras de una forma ligeramente distinta, te da un punto de vista a lo mejor un poco original, un poco fuera del cauce normal de venir de la vida profesional de todo el mundo y eso me ha ayudado mucho en Huawei y luego integrarme de repente en una compañía de disciplina china, etcétera, 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 para mí fue como aterritar en Saturno. O sea, fue una cosa que dije, hostia, macho, ¿esto qué es? Brutal. Entonces, nos pusimos a trabajar pico y pala, un equipo bastante pequeño y bastante bien cohesionado y con muchísimas ganas de hacer cosas y la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en Huawei, la participación del mercado de Huawei en ese momento era 5,6%, éramos la tercera marca del mercado, la cuarta, tercera o cuarta marca del mercado y en mayo de 2019 teníamos el 28% y éramos líderes de mercado y toda la calle para correr. El trabajo se nota. Impresionante. Bueno, ¿eres el típico que ahora pone ejemplos de clubes aerostáticos siempre en tus pitches de marketing y tal para motivar al equipo? No, 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 no. Lo que pasa de los dos... Una vez me pasó que el aire caliente me llevó pero conseguí aterrizar. No, no, no. No tengo ese tipo de metáforas. Lo que pasa es que sí es verdad que el negocio de los clubes aerostáticos es tan sumamente particular, tan sumamente peculiar que en cuanto lo mencionas todo el mundo te presta instantáneamente mucho interés. Te hacen preguntas, pregunta típica y hace mucho frío allí arriba. Hay piloto. Esas preguntas te las hacen siempre. Oye, pues lo puedes utilizar antes de cualquier conferencia, cualquier pitch. Es decir, veas a la gente un poco de mí y dices, por cierto, yo tuve una empresa de clubes aerostáticos y ahora os voy a hablar de las espe... Yo tengo una pregunta. No me voy a ir de aquí sin hacerla. ¿Era una empresa de globos aerostáticos o de viajes en globo aerostático? Oh, claro, porque puedes vender globos aerostáticos a gente que quiera comprar seguro. Que me parece jodidísimo eso ya. ¿O no se puede comprar un globo aerostático? No. No, no se puede. Ah, vale. Entonces era de viajes. Es de viajes y de vuelos publicitarios, sí. Ah, ok. Vale, vale. Ah, muy relacionado. Bueno, Paola, ¿qué has soñado hoy? Toma y pan. Por cierto, hablando con los aerostáticos, toma y... ¡Pum! ¿Qué has soñado hoy? No pasa nada. Si no te acuerdas que tienes que decir algo... Sí, me acuerdo, no lo quiero contar porque entonces no se cumple. ¡Oh! Pero esas son las velas del cumpleaños. Es un sueño deseo. Pues entonces miente y otra cosa. No, no, no. Hay una alternativa. Hay una alternativa. Me tienes que decir algo muy bueno de tu competencia y mencionarla. Pues precisamente... Hablando de mi sueño de hoy, te decía que... Oyendo a Ramiro, le quería decir que la verdad es que hicieron un fan... Yo trabajaba en Telefónica o en Orange. No me acuerdo muy bien porque he estado nueve años en Telefónica y siete en Orange. Pensé que no te acordabas dónde habías trabajado. No, no, no. Pero no me acuerdo justo de esa época cuando Huawei de repente lo petó. Siempre que comentábamos qué bien lo están haciendo y es verdad que lo hicisteis fantástico. Os pongo como ejemplo porque fue una manera de captar cuota espectacular. Gracias por decirlo y mencionarlo que a veces cuesta. Parece que estamos antes habladas de que somos muy emocionales con un club de fútbol. Lo somos con la empresa, lo somos con un partido político y aquí en Rosengua intentamos romperlo. Pero si soy el Atlético de Madrid, ¿tú qué crees que podría decir? Claro, claro, también es cierto. Tú eres el Atlético de Madrid. Pues mira, te voy a contar una historia que te gusta del Atlético de Madrid. Antes de la historia, aún así, deseo que se te cumpla por supuesto. Pero no será que gane la Copa Europa porque este año están eliminados. Bueno, pero todavía estamos en la liga. Verás, yo soy socio del Atlético de Madrid. Muy bien. Pero soy del Real Madrid. ¿Cómo te has quedado con eso? ¿Y Messi te parece el mejor del mundo? Messi es objetivamente el mejor jugador del mundo. Brutal, un aplauso de nuevo. Y ya está. O sea, eso... Eso... Pero, pero soy socio del Atlético de Madrid desde como 19 años porque he perdido una apuesta. Entonces, voy muy, muy frecuentemente al campo. Últimamente menos... ¿También por la apuesta? No, no, porque es ultra divertido. Estás condenado ahí al Calderón. Es ultra... No, 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 no. He ido muchísimo más al Calderón que al Calderón. Esto sí es verdad. Y es extraordinariamente divertido. O sea, a mí el Atlético de Madrid me ha conquistado como mi segundo equipo. Yo no tengo ningún problema salvo en los partidos Real Madrid y Atlético de Madrid. Todos los demás... Nosotros también los del Atlético tenemos un problema. Más indio... Más indio... Más indio que tú. Pero en esos me tengo que inhibir. Bueno, y para terminar, Ramiro, ¿qué has soñado hoy? Prefiero hablar de la competencia. Vamos a elegir a una competencia... ¿Cómo estamos? ¿Deseos, tal... No, no, no. Literalmente es que no me acuerdo. Vale. O sea, me tenía que inventar el sueño y soy muy malo para esto. ¿Para mentir? Para inventar sueños. Para inventar sueños, vale. Puedo inventar un sueño, pero no contextualizado a este programa. A ver, creo que todas las marcas de móviles, todas, tienen oportunidad de construir una vinculación muchísimo más emocional con su consumidor final que lo que estamos haciendo. Creo que muchas marcas lo pueden hacer y muy pocas con más razón que precisamente Motorola. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis una herencia histórica que la explotáis muy poco, que la tendríais que explotar más que todos los datos que has dicho de primera llamada a la luna. Yo me acuerdo de un caso de un escándalo político bestial. O sea, Motorola llegó a ser el nombre de la categoría. No se hablaba de un teléfono móvil, se hablaba de los Motorolas. Cualquier marca de teléfono era un Motorola. Cualquier marca de telefonía móvil era un Motorola. Aprovechar esa herencia histórica y hacerla de una forma emocional y con los canales de comunicación adecuados es una oportunidad que de verdad tendríamos que ver su potencial. Lo tendríamos que ver. Yo, si tuviese que tener un sueño que no lo he tenido, pero si tuviese que tener un sueño sería tener la oportunidad de demostrar que con los, digamos, los canales de comunicación actuales mejorando un poco la calidad del contenido de la comunicación, se podrían conseguir cosas que todavía no se han visto en este mercado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, digo, a ver si alguna vez me aparece esa oportunidad y la próxima vez que venga aquí os cuento el caso perfectamente con todos los datos y todo. Bueno, pues con eso nos quedamos y además es que se ha autoinvitado a volver. Estupendo. Aquí te esperamos. Me encanta, me encanta. Yo también quiero. Perfecto. Yo, no, no, si no viene ella ni de coña. Muy bien. ¿Y cómo se llama el que falta hoy aquí? Manu Sánchez. Si no está, tampoco vengo. Ya lo sabéis. Aquí empezamos a poner Natalia. Natalia has hecho genial. No, no, y Natalia. Natalia, él se lo daba por hecho. Eres la cara de este programa. No, no puedes hacerlo de otra forma. Muchísimas gracias. Bueno, pues cara de este programa lo dejamos aquí. Vale, me parece bien. Llevamos un pelín más de una hora de programa. Me lo he pasado en grande. He aprendido muchísimo y me ha pasado esto de querer mucho más en cada uno de los temas. O sea, me hubiera gustado preguntarte, por ejemplo, un caso que no te haya funcionado en formación a puntos de venta o un caso de muchísimo éxito precisamente en eso. Una campaña que fuera un fracaso. En plan, yo pensé que iba a ser un exitazo y la lié por aquí. Todo ese tipo de cosas. Creo que además estábamos a punto ya de, ya me estáis contando de todo. O sea que estábamos aquí desnudándonos. Menos el sueño. Bueno. Bueno, lo hacemos para la segunda temporada. Perfecto. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer. Espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.